¿Te imaginas un chile sin invierno? No me gustaría. ¿Chile sin invierno? No, imposible. El cambio climático ya es un hecho y ha comenzado a manifestarse desde los noventas con el deshielo de los polos. Si te has preguntado por qué el invierno está más seco y helado, la verdad es que todo se origina por la distorsión climática que el humano ha estado generando. Pero la acción de nosotros ya ha llegado a límites nunca antes vistos en la Tierra, tanto así que incluso el invierno como lo conocemos podría desaparecer. Así lo explica el climatólogo de la Universidad de Ottawa, Estados Unidos, Paul Beckwith, que con este mapa explica que los chorros de corrientes de aires tanto cálidas como frías están cambiando de dirección a nivel planetario, poniendo en riesgo a las estaciones del año como las conocemos. Un cambio que no se ha hecho esperar y del cual hoy somos testigos. Si ya tenemos problemas de sequía, gradualmente va a ser peor. No existen ya otoño ni primavera. El calentamiento global aumenta y obviamente es muy perjudicial, no solo para los humanos, sino que para todo el ecosistema. Conversamos con el metrólogo Cristóbal Torres para que nos explicara qué podría ocurrir. Hay que estar preparado ante todo. El cambio no tan solo va a afectar al invierno, sino al verano. Entonces todavía está en estudio cómo va a afectar este cambio a las distintas zonas del país. Y para esta época de cambios lo mejor es estar atentos. Esto podría provocar un cambio climático. Esto quiere decir que tal vez el invierno que vamos a tener en un futuro no se presente tan lluvioso o se presente más helado inclusive. Si la teoría del climatólogo Paul Beckwith fuera cierta, no solo el invierno estaría bajo amenaza, sino que hasta nuestra dieta cambiaría, ya que podría ser que las frutas, verduras y hasta el maíz desaparezcan. Eso sí, sin mencionar el déficit de agua dulce que habría a nivel mundial. Se acaban los inviernos como los conocemos hasta el día de hoy. ¿Qué va a pasar finalmente, Eduardo? Fíjate, Juli, que esta información aparece desde la Universidad de Ottawa. El climatólogo Paul Beckwith hizo un estudio de las corrientes. Y está ocurriendo un fenómeno que no se había visto nunca antes. A ver, para que la gente lo entienda. En el hemisferio norte se manifiestan corrientes de cierto tipo. Y en el hemisferio sur se manifiestan otras corrientes. Estas corrientes nunca habían cruzado de un hemisferio a otro a partir del ecuador. El ecuador funcionaba como una barrera natural para estas corrientes. ¿Qué está sucediendo? Que se dio cuenta este climatólogo, que son quienes estudian los fenómenos del tiempo en un periodo más prolongado de tiempo. Es que a partir del cambio climático, las corrientes del hemisferio norte, que son más frías y más secas que las del hemisferio sur, estaban comenzando a atravesar el ecuador. ¿Qué significa aquello? Que el planeta, en palabras muy simples, se va a comenzar a secar. Y al secarse, la estación que más se afectaría sería el invierno. Por lo que la conclusión de este hombre es que el invierno desaparecería. Nosotros, como todos saben, tenemos estaciones de verano, otoño, invierno y primavera muy marcadas y muy clásicas. ¿Y cómo sería entonces? Sería verano, otoño, primavera. Verano, otoño, primavera. Se saldría el invierno. Y eso tiene relación con lo que se dijo hace algún tiempo, efectivamente, que por lo menos en nuestro país, de aquí a 20 años, se dice que el desierto de Atacama se extendería incluso hasta la zona central. Fenómenos como ese van a comenzar a acentuarse. Fenómenos como precipitaciones que tuvimos durante el mes de abril y mayo van a comenzar a cambiarse de estación. Si bien en otoño debían caer las hojas, el ambiente se debía secar un poco y no debiera llover tanto, hemos tenido precipitaciones y ahora en invierno no ha llovido casi nada. Pero hace mucho frío, esa es la pregunta, porque no está lloviendo, pero hace frío. Entonces, ¿qué? ¿No va a existir el invierno en cuanto a las lluvias, pero sí en cuanto a las bajas temperaturas? Las temperaturas van a comenzar a descender de manera más o menos normal. De hecho, además es bien extraño, porque ocurren fenómenos distintos. Entonces, hoy día a la mañana, a las 9 de la mañana, en Santiago habían 6.8 grados. Y uno dice, ¿7 grados? No está en helado. No es frío, claro. Pero la sensación térmica era muy baja. Sí, no se siente como si fuera. Pero, Edu... Muy baja, era bien extraño. Entonces, corría viento helado, el ambiente estaba más o menos despejado, porque eso requería precipitar y casi no cayó nada de agua. No. Y finalmente hoy tenemos una mañana muy fría, con una tarde también que va a estar muy helada a pesar del sol. Y con hielitos los parabris y todo, porque no es solo la sensación, pareciera que se acuñara de otra manera el frío. Pero otra cosa, porque llama la atención, es que, por ejemplo, en Europa hoy día están supuestamente ya en verano y en muchos países de Europa no ha llegado el verano. O sea, lo mismo que pasaba acá, como que se ha ido atrasando, se ha ido desplazando las estaciones. Al parecer, en Europa, en el hemisferio norte también estaría pasando lo mismo. Sí, claro. Y además también otra cosa que ha llamado la atención, que con el cambio climático, llueve donde no debe llevar, no llueve donde debería. O sea, hay como un desorden general. Es muy extraño. Fíjense ustedes que el año pasado tuvimos el fenómeno del niño, tuvimos un poco más de precipitación. Muy bien, completado. Niño Godzilla. ¿Y qué generó esto? Que en la Patagonia la sequía sea feroz. Claro. O sea, había un reportaje en el diario el fin de semana que mostraba una Patagonia completamente seca, con el río, el lago Coyhaique, retrocediendo 20 metros. Entonces, la situación es bien dramática. Somos súper centralistas y siempre nos preocupamos de que en Santiago está haciendo frío, de que en Santiago está lluviendo. Pero lo que sucede en la Patagonia, en Chile, es impresionante. Ahora, mucho frío, pero poca agua. Cero lluvia. En el sur, y además que está pronosticado para este invierno que sea súper seco en la zona sur de nuestro país. Me lo apuntaba aquí la Juli, dice la última noticia en la página 24. Así se viene el terrible calendario meteorológico para julio en Santiago. Se estipula que debiéramos tener tres días en todo el mes. ¿Tres? Con, ojo, probables chubascos. O sea, no estamos hablando de una lluvia importante que traiga, no sé, 50, 60 minutos. En una de esas ni llueve. En una de esas ni llueve. Entonces, un julio seco es algo de cuidado. Eduardo, hay algo que yo no entiendo. El niño ya se fue. El año pasado, estas lluvias muy fuertes que dejaban mucha agua en pocas horas, era producto del niño Godzilla. Estas lluvias con viento, las marejadas, en fin. Lo mismo vivimos en abril, por ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora ya estamos viendo un julio tremendamente seco? ¿Se fue el niño, llegó la niña? Exacto. Estamos en un periodo, en este momento estamos en un periodo neutro. Entre fenómeno y fenómeno, por lo general, se pasa a un periodo neutro. El año pasado tuvimos un fenómeno en el niño, pero el fenómeno en el niño llegó tarde. O sea, llegó cuando estaba terminando el invierno. Por eso tuvimos tan poca lluvia en el periodo en que tiene que haber lluvia. Junio, julio y agosto del año pasado. Luego tuvimos un verano muy caluroso, por el fenómeno del niño. Y hoy en día, el niño está en retirada, estamos en fase neutra, comienzan a descender las precipitaciones. El niño es mucha lluvia y temperaturas sobrenormales. ¿Y la niña? La niña es muy poca lluvia y temperaturas muy bajas. Por eso estamos comenzando a sentir un poco más de frío y vamos a tener poca lluvia. Por ejemplo, este año 2016, en los primeros meses, la NASA determinó que había sido el verano, para los lugares que les correspondió, más caluroso de las últimas centurias. ¿Qué significa esto? Que en algún momento va a alcanzar temperaturas como en la India. Y perdón que lo exprese así, pero que a veces de una sola pasada, un día asquerosamente caluroso. O sea, la gente se deshidrata, la gente muere incluso. El cambio climático no ha podido ser tan visibilizado en nuestro país y quizás en estas latitudes. Pero en otras partes, como dice Salta en la India, o incluso en Estados Unidos, donde han tenido fríos y nevadas históricas en algún momento, lo que sucede con el cambio climático es que los fenómenos se acentúan. Es decir, cuando tenga que llover, va a ser un diluvio, pero va a ser un fenómeno puntual. Entonces, los fenómenos se van a distanciar en el tiempo, pero van a ser mucho más intensos. El calor va a ser calor terrible. Podemos tener 40, 41 grados, pero después va a estar fresco. Entonces, es súper extraño porque es como una fiebre del planeta, encuentro yo. Es como un niño que tiene fiebre y que las temperaturas llegan muy arriba. Lo mismo, los fenómenos se disparan, sí. Lo que yo encuentro terrible, o sea, de verdad que estamos frente a una tragedia, porque finalmente sí, se pronostica que serían más o menos 3, 4 los probables días de lluvia en julio y estamos con esta calidad de aire, o sea, que llevamos cuántos días seguidos de preemergencia. Hemos tenido emergencia. Entonces, el escenario para todo julio es realmente malo. Y no solamente eso, sino que temperaturas bajas, o sea, que generan muchas más enfermedades en nuestros niños. O sea, podríamos ser el peor julio de los últimos años. Definitivamente. ¿Por qué? Porque como decía el día de hoy aquí, podemos tener quizás apenas 3 precipitaciones muy débiles de ella y eso hace que la calidad del aire sea mala. Además, días como hoy, le hacen pésimo a Santiago. El cielo está despejado, ¡ay, qué bonito! Hay sol. Pero ojo, hace frío, el frío pesa más que el calor. No hay ventilación. No hay ventilación, entonces las partículas que están suspendidas en el ambiente empiezan a descender y caen sobre nosotros. Es lo que estamos respirando hoy en día. Y eso no solo está pasando, lamentablemente, en Santiago, sino que también en Temuco, en donde ya hay una nueva emergencia, lo mismo en Osorno, también hablábamos de lo que sucede en Coyhaique. ¿Esta sequía, o este julio seco, va a ser para todo nuestro país o solo para la zona central? Principalmente para la zona comprendida, entre la cuarta región y la región de la Araucanía. Esa zona está muy afectada por los fenómenos niños, que es donde se instala el anticiclón subtropical, que es el que finalmente frena las precipitaciones. Y hablando de tropical, ¿es cierto que Chile podría convertirse en un país tropical? Con estas temperaturas lo dudo. Esa pregunta sale mucho. ¿Así como un clima caribeño? Es una pregunta difícil de respuesta. Siempre se ha dicho que Chile tiene todos los climas menos tropical. Bueno, el cambio climático puede generar perfectamente que Chile, en alguna de sus ciudades, sobre todo más hacia el norte, se transforme en sectores semitropicales. Sí, de todas maneras, con alta humedad, con temperatura solo normal y con fenómenos que tienen que ver con lo que sucede en nuestro mar. ¿Qué ciudades podrían ser, por ejemplo, las tropicales? Ojo con el Valparaíso, ojo con Concepción, ojo con las ciudades costeras, que en nuestro país, a partir del cambio climático, podrían tener un cambio impresionante a partir de las próximas décadas. Se lo contamos todo. A la vuelta, pausa. Hola Chile, estamos preocupados porque un experto afirma que se van a terminar los inviernos y eso cómo podría afectar a nuestro país, incluso ciudades que usted no se imagina podrían terminar siendo ciudades tropicales. Es bien revelante lo que dice este científico canadiense de la Universidad de Ottawa respecto de las corrientes de chorro que han comenzado a traspasar el Ecuador y llegar al hemisferio sur. Y lo mismo al revés, las corrientes del hemisferio sur están comenzando a llegar al hemisferio norte porque no solamente se hace un análisis de lo que pasaba en el Pacífico, sino que a través de un mapa 3D comenzó a girar el planeta completo y sucedían todas las latitudes. O sea, sucedía en África, sucedía en Asia, sucedían todas partes. Maestro, siempre se ha dicho que, como usted mismo afirmaba, que teníamos todos los climas altos al tropical. Ok. Sí. El clima tropical, si bien mucho lo junta culturalmente como que algo que rico, palmera, un mar más calentito y todo lo demás, la verdad es que los vientos, los huracanes son unas cosas que nosotros no conocemos y que la verdad es que habría que hacer las casas prácticamente de nuevo. O sea, todo de nuevo. O sea, ahí no podemos sobrevivir. Es un vuelo que es el país porque hasta hace 10 años atrás no teníamos idea de lo que es una tromba. Claro. O un ciclón. Bueno, cosas que han comenzado a ser registradas. Además, planteense la siguiente pregunta. ¿Por qué virus, que son de otras latitudes tropicales, han comenzado a llegar a Chile? ¿Por qué el Zika? ¿Por qué el Dengue ha vuelto? ¿Por qué la Chiquingunya? ¿Por qué esas cosas están comenzando a darse normalmente? ¿Es que está cambiando nuestro clima en Chile? Bueno, es que me creímos un fenómeno que es el cual se ha hablado hace mucho tiempo. A malos tiburones. Deberíamos empezar a preocuparnos de esto porque la cosa va a cambiar si no tomas un cartel en la ciudad. ¿Por qué?